¡Hola! Bienvenidos al canal ¡Dibújame un! En este video Estamos aquí en Minecraft Seguimos con esta Grande serie, espero encontrar Diamantito, espero encontrar Diamante, que es uno de mis Seos De... ¡Joda! ¡No! ¡No! ¡Joda! ¡Wow! Seguimos acá No me lo mando, a ver, es de noche ¡Hot! ¡Un voy! ¡Eso! Toma ¡Uey! Esqueleto, maldito Yo como soy Un macho pecho peludo Me enfrento contra los esqueletos Toma, como te ves Yo como soy un macho pecho peludo Aca Las chuletas, a las chuletas Estas, estas las tengo cocinado No, no No, no Tenía una cama, ¿no? De amarilla Y una de las flores Azules Azules Maté el esqueleto y se hizo de día Botar boca Minito Maté un esqueleto y se ocedía Otro Tengo que hacer que los corazones Los lazones están vacíos es porque el pinche esqueleto me lo dejó Joda La manzana yo creo que la voy a dejar en una hora específica O cuando ya tenga oro, la manzana de oro es como un camino de palos en la video anterior también encontré palos un camino no sé si hay más caminos acá y de acá hay pollo no sé si matarlo no creo en los comentarios que voy a hacer un paradigma no lo estoy ahí chicos donde se comió ahí ahí tengo miedo que me pase algo no me voy a comer la manzana seguimos con minecraft y las horas específicas voy a subir minecraft todos los lunes y los jueves voy a subir brawl stars y los voy a copiar con mi rutina y todos los miércoles voy a subir roblox y tal vez no lo sé tal vez suba en otro juego si lo quieren déjenlo acá abajo en los comentarios me estoy volviendo no sé si me perdí de alguna cosa ¿tengo carbón? no creo que voy a tener que cojar no hay carbón ¿no hay carbón en serio? adiós me estoy haciendo la voz un poco un poco un poco apólico desde que venía puedo hablar cuesta respirar cuesta un poco hasta la próxima con mi yo no me 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 se haría bastante carbos yo creo que no sería suficiente para cocinar los chocletos mira ya hay más me voy a caer aquí en nube ah pues porque yo ya había empezado una serie o todavía no tenía instalada esta aplicación me había dejado de ir roto ya carbón si vas a morir ahora mismo antes de que te reviente ven aquí ven aquí chicos para que te reviente ven aquí voy a matar ganó 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 No vamos a hablar mucho Voy a empezar otra serie en el modo de aventuras No puedo sacar nada, o sea, tengo que escapar debajo Buscando a Herobrine Buscando a Herobrine Yo creo Herobrine pero no se va a hacer nada Hay un espejo y una esqueleto No me importa, porque aquí hay flechas y huesos Huesos de un esqueleto y flechas de un esqueleto arquero No se si me van a creer en esto Pero en minecraft, acá Solo una vez he visto Un He visto un 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 esqueleto que tiene una espada de diamante Encantada con fila No saben, fila 5 De diamante No es imposible que lo crean Pero lo maté O sea, lo maté porque no tenía ni nada O no tenía una espada de diamante Lo maté como por 20 volúmenes Y no me podían guiar Porque tenía la pinche espada La espada de diamante con filo 6 No, filo 6 Filo 5 Aquí le engaño Fue un engaño, aquí le engaño Me tenía un chiste Aquí le engaño, significa que le estaba engañando Explota, chico Uy Que está bien Perdón por no hablar Papi ¿Tú me sentís como fónico? Más o menos La cueva Estaba aquí Que había otra La misma Interceptor Interceptor No, interceptor Más o menos de carga El mineral secundario Eso creo que es el hierro Ya, si hubiera hierro en una película Una película Sería como Muy raro Papi Así se cocina, mira Así Así se cocina Mira Así se cocina El Minecraft Así es la vida real Tengo dos chulets Pues me voy a hacer el pedo Pena ahora mismo Antes de que te reviente Dejen en los comentarios Si puedo O sea Ya sé que esto es una mentira Pero no lo sé Si puedo sacar hierro Con un pico de madera Eso Quiero saber en los comentarios Yo lo sé mucho de mentira Yo sé que se empiezo a sacando madera Bueno, al principio de hacer Yo me iba a sacar esto, ¿no? Bueno, lo mismo no a ver Bueno, botas Estoy diciendo cualquier cosa ¿Puedo hacer hierro? No sé si puedo ver algo No sé si puedo ver algo Puedo ver algo seguro Daría Eh Un poco de hierro Para hacerme Atrás de hierro Es una cubeta de hierro Si hay algo ahí No sé de nada Pues es una señal también Estoy shifteando Ah, ya un momento Que me estaba viendo ahí Bueno, eh, cuidado Como lo digo no se puede ser Como lo digo no se puede ser Voy a shiftear En un bloque Acá Ya shiftear Ah, papá Mira, me maté el esqueleto Y me rompí un avión Mira Mira, mira, nada Hebro Uy, se está haciendo No puedo saber Con mi sentido de super bebé Miren Tengo que creciendo Lo doy Tengo que creciendo Tengo que creciendo Tengo que creciendo Lo doy Ah, eh Chicos Poder anunciar ¿Qué es esto? Espera, espera ¿Estoy jugando solo? Sí, pero estoy jugando solo ¿Estoy jugando solo? Si me muero Si me muero es que hoy no pierdo nada Pierdo nada Pues casi le iba a durar hasta que muera Construir Perfurar Usar puertas E Interruptores Interruptores Se En Abrir Contenedores ¿Contenedores qué son? Que no me acuerdo Contenedores ¿Qué son? Que no me acuerdo Ah Atecar Jugadores Sí Eh Continuar ¡Suscríbete! Perdón, es automático Así que, hasta acá terminó el video Espero que les haya gustado ¡Suscríbete para más videos como estos! Y hasta el siguiente videito ¡Hasta luego!